Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 21 de septiembre, fiesta de San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Fiesta de San Mateo. Y él mismo nos narra cómo fue su vocación. A todas luces sorprendente. Por una parte, la forma en que lo llama Jesús no deja de admirarnos. No escoge a los mejores, como en este caso. Mateo tenía una fama no muy buena y era poco apreciado por los judíos. Pero además se acerca tanto a los pecadores y malos. A los ojos del pueblo los trata con tanta familiaridad que provoca el disgusto y la crítica de los fariseos. A varios de ellos les cambia el nombre. Así a Mateo, que se llamaba Leví, lo transforma en Mateo, como una señal que al seguirlo todo es diferente. También me impresiona que este llamado tiene su plenitud en una mesa. Como un signo de que una mesa compartida es mucho más que el simple repartir alimentos. Es compartir la vida y la historia. Es unirse en el mismo camino. Por parte de Mateo, me impresiona la forma en que lo sigue. Algo muy especial debería tener Jesús para que alguien abandone su negocito y se vaya a la aventura siguiendo a un soñador. Pero después también me impresiona mucho el cambio tan radical que hace de su vida. Para seguir a Jesús, para abandonar todo, para iniciar una nueva vida. Así, en este día, estas dos reflexiones se me clavan en el corazón y me ayudan a contemplar a Jesús invitando, buscando al pecador, buscando al enfermo, con mucha libertad y con mucho amor. Por otro lado, también me pregunto, como estoy respondiendo a esa vocación, que estoy haciendo para dejar mi pecado y convertido a acercarme a él. De San Mateo, se habla como de un padre de familia que saca de su cofre cosas nuevas y antiguas, porque es un conocedor de las Sagradas Escrituras. Tuvo esa tarea importantísima de transmitir su evangelio. Las narraciones que se fueron haciendo en forma oral en las comunidades después de la resurrección, poco a poco se fueron aglutinando en tradiciones. Y el evangelio de San Mateo, se encarga de organizarlas y transmitirnoslas. Que se queden en nuestro corazón estas enseñanzas. El Señor me llama, aunque sea pecador. Yo debo tener la valentía y el amor para seguirlo. En la Escritura encuentro mi fortaleza. ¿Qué tal si nos dejamos de reto y tarea leer de una manera completa el evangelio de San Mateo? Así descubriremos unos rasgos de Jesús, de la forma en que los percibe, los transmite este evangelista. Escuchemos a San Mateo. Vivamos como San Mateo, que nos transmite el rostro de Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.